1790 1631 línea Mando mecánico Presión neumática Tiene las cuchillas de corte, ahora las tiene sacadas Disco Esto De atrás también como para cambiar Esto está con juego Esto está Acertable Tiene poco juego Rueda de goma Y tiene hasta esto acá que hay que Arreglarlo ahí Corte por sección Está galpón La línea de adelante, los discos también están para cambiar Todos los discos están para cambiar Tiene la computadora Está todo bien Hay dos o tres que se quebran Las orijitas El largo que adelante tiene De atrás no son todos largos Pero yo me la voy así Desflujo el tornillo Tiene una cubierta, dos para cambiar Tiene una cubierta Y el hallo Y el hallo Gracias. Gracias.